Hola amigos, les presento nuestra marca, Valentini, que es nuestra aplicación propia. Es un acordeón muy especial con una manera de más de 100 años, voces profesionales de concierto. Y bueno, les voy a presentar la calidad del instrumento, el sonido, la tiración y que vean cómo suena. Espero que les guste. Este es el registro basón. Carinete. Bando avión. Violino. Violino. Saxo. La auto. La mano izquierda. Chiga. Jesús. Luis. Vamos a atacar una canción mexicana La 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 canción mexicana